Estamos muy contentos porque estamos concretando el subsidio que había pedido el club argentino-craniano. Era un pedido que se había hecho hace algunos meses atrás y hoy se pudo concretar. La verdad que destacando por un lado el trabajo que hace la comisión del club, que ha hecho muchos avances aquí en la cuestión de edilicia del club, en la parte de las instalaciones del camping y demás, que lo viene trabajando muy bien. Y que, bueno, la colaboración del Estado complementa en algo todo el gran trabajo que hace el club en su labor diaria. La comisión directiva que lo hace a honor, ellos no cobran sueldo, pero prestan un servicio a la comunidad. Porque ustedes ven que el club tiene salones disponibles para eventos familiares, para reuniones. Nosotros mismos hemos hecho días atrás la entrega de certificado del curso de cooperativismo. O sea, es un salón que presta un gran servicio a la comunidad, por supuesto, en especial a los socios del club, que son los que pagan la cuota, pero no deja de ser un servicio a toda la comunidad. Y esto es bien valorado por el gobernador. Cuando le planteamos al gobernador Pasalacua el pedido del subsidio, recordando que este es el segundo subsidio que se entrega, no tuvo ningún problema en acceder. Se completaron los papeles y, bueno, hoy estamos entregando. ¿Cuánto es el monto de esta ayuda para el club ucraniano? El monto de subsidio de esta oportunidad son 350.000 pesos. Bueno, entonces, ¿hay otros pedidos de otras instituciones que se podrían concretar? Sí, ya está autorizado para la Liga Postoleña de Fútbol un subsidio también de 350.000, que está destinado para la construcción de los baños, y 50.000 para el pago de gastos operativos de la Liga, que tienen deudas y quieren poner al día. Y estamos tramitando también al Club Unión un subsidio que está pedido, que esperemos que podamos entregarlo el año que viene. Bueno, le viene bien a cualquier institución en estos tiempos difíciles, ¿no? Sí, la verdad que a postre pudimos concretar varios subsidios, así a distintas organizaciones, a capillas, a comisiones vecinales que han pedido. Hemos logrado, a través de subsidios o algún tipo de aporte, poder concretar algún tipo de ayuda para cada una de ellas. Usted destacaba que lo importante es que los clubes estén al día en su documentación. Sí, eso es importante, porque si no, el subsidio no se puede concretar. De hecho, por ejemplo, ha pasado con la Liga. O sea, había una predisposición del Gobierno Provincial de ayudar a la Liga, pero no podían completar los papeles de la personalidad jurídica y los balances, y eso obstaculizaba la concreción del subsidio. Como esto se concretó ahora, se pudo terminar ahora, entendemos que, bueno, en pocas semanas podríamos ya entregar el subsidio a la Liga Apostoleña. ¿Es un premio en el buen trabajo de la Comisión Directiva del Club Ucraniano? Sí, naturalmente, bueno, en el caso de ellos, tenían los papeles al día, o sea, una vez que el gobernador lo autorizó, creo que en 15 días se entregaron los papeles, y de ahí hacer el decreto, la autorización del subsidio, que tiene una demora de 45 días más o menos. Así que, la verdad que ellos están todo al día. Desde la parte de ellos, el trabajo fue muy rápido, más demora tuvimos nosotros de parte de la provincia en concretarlo, pero más allá de eso, más allá de los papeles, vuelvo a destacar el trabajo de la Comisión, el trabajo que hacen ellos, ustedes han visto lo que se ha hecho, la remodelación acá dentro del club, el escenario nuevo, que eso lo han hecho con fondos propios y el aporte de los socios.